¿Nazos vos? ¿Qué haces tú? ¿Cuánto me dices? 1.93 Si me... ¿Me dices lo mismo que dijiste? Te regalo 5.000 pesos 1.53 ¿Y la queso? Aquí está, mira El mundo de la educación es todo un mundo aparte que pocos son conscientes Adentro de las escuelas pasa cada cosa Este es el iceberg del conalep, es el último video que tenemos pendiente Es impensable que un instituto con personal capacitado pueda pasar Desde consumo de sustancias hasta plitos con profesores Tan solo hay que pensar en la gran cantidad de cosas que nos tocó vivir Mientras cursábamos nuestra secundaria o bachillerato Pero si hay una institución que logre llevar todo esto a los extremos Tiene que ser el conalep Ese güey me puso una botella de agua como almuerda, güey Almuerda, almuerda, almuerda Simplemente estas escuelas se han ganado una increíble fama Gracias a las anécdotas y rumores que se cuentan de la misma Por eso estamos seguros que después de la UNAM Esta tiene que ser un organismo de educación más mencionado en el medio Por eso es que vamos a ver algunos casos curiosos y hechos Que acompañan al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Así que sin nada más que decir, comencemos Mala fama La mala fama que se carga esta escuela son cosas que exageran en un punto muy grande Ya que en realidad miles de personas que son egresadas de este bachillerato Terminan con carreras para nada despreciables La mala fama son solo fuertes rumores que se van haciendo cada vez más grandes Como si fuera una bola de nieve Pero, ¿por qué rayos es que se comenzó esto? En realidad los culpados A la verga, por todos los dios que hay internet, güey Que esta escuela fuera vista de esta forma son los mismos alumnos del instituto Pues son los encargados de hacer que hay dos virales donde se les muestra alumnos embarazados A su madre, men Y esa murra aprendiendo a cabalgar, men Desde primero y secundaria O otros compañeros fumando y bebiendo sustancias que marean ¿Todo esto es tan mala como la tacha? En mi chat hay algunos que están en el Conalep Pues no, los perjuicios que ha tenido son extremadamente exagerados La gente suele exagerar estas cosas y dañar mucho más la imagen de la escuela Como hemos mencionado el... A la leinita la embarazaron ahí, men En el inicio y muy probable en algún otro puesto Esta escuela es una de las mejores opciones si es que quieres estudiar tu bachillerato Dentro del país muy pocas escuelas tienen un gran prestigio Y a pesar de los rumores y la fama que se carga el Conalep Este es uno de los que mejor se ha mantenido a lo largo de su historia Así que podemos decir que la fama que se carga solo son rumores y exageraciones Nada que en verdad dañe la integridad de los estudiantes o su manera de aprender Gracias a esto, muchos planteles también han intentado mejorar y acabar con la mala fama Haciendo actividades donde demuestran el nivel académico de sus alumnos Lo bien cuidado que puede llegar a estar el plantel o cosas por el estilo Sencillamente la mala fama se queda solo en eso, en ser mala fama Pues a pesar de sus baches no es una escuela tan mala al final del día Y muchas personas que estuvieron en este lugar recomiendan por completo la escuela ¿Quién? ¿De mi chat nadie? Pelea Campal con Alep 165 Ahora es el turno de un suceso que se ocurrió dentro de una institución Pues en el Kunalep de Nayarit una fuerte pelea campal se dio entre alumnos de este lugar Y se vio con gran fuerza En las redes sociales no tardó absolutamente nada en hacerse viral dicho video Donde se muestra gráficamente como es que se pelean a golpes los alumnos Una pelea que en verdad fue ¡A su madre! Fue fuerte, ya que como mencionamos esta fue campal Y muchos alumnos fueron los que participaron Esto se dio supuestamente por una pequeña discusión que comenzó gracias a un partido de fútbol Pues como sabemos las personas más dedicadas y amantes de este deporte Pueden llegar a ponerse violentas si es que pasa algo dentro del partido que no les parece Cosa que sucedió en este caso Ya que lo más probable es que se estuviera dando uno de esos torneos de fútbol Que realizan los maestros entre más instituciones O entre la misma pero con los turnos matutino y vespertino de lugar Cosa que fue lo que pasó en este caso Realmente la pelea es muy gráfica y se puede ver como hasta las alumnas del lugar Reciben empujones y golpes por querer separar a los alumnos Cabe mencionar que en el lugar los maestros del plantel no hicieron nada hasta que se terminara la pelea No pues que iban a hacer, era una pelea de campal no, son cientos wey Básicamente dejaron que esos alumnos se agredieran y golpearan hasta el cansancio Fue de tal magnitud que los medios de televisión llegaron al lugar para cubrir la nota Ya que en realidad es preocupante como pueden llegar a tomar algunas cosas los alumnos Y llegar a ese extremo de los golpes es algo mucho mayor Afortunadamente ninguno de los alumnos agredidos terminó con golpes que los tuvieran que hospitalizar Solo se quedó en una riña violenta La cual solo se dio por un malentendido en un partido No mames pero se llevaron un vergazo varios men También cabe mencionar que ningún alumno fue detenido por estos actos Solo tuvieron su merecido castigo dentro del plantel Donde muchos terminaron expulsados del Conalep El mayor índice de embarazos Posiblemente en algún punto de tu vida Eh deja de poner esa imagen Te habrás topado con el comentario del chiste de que la gran mayoría de los estudiantes del Conalep están embarazadas Un chiste nacional que se ha expandido a lo largo de la república y a través del tiempo No es para menos ya que este mito se data de comienzos de la década de los 2000 Pues con la invención de las redes sociales y la creciente exposición de los jóvenes Se fueron dando a relucir muchos casos de jóvenes embarazadas Las cuales compartían una constante Todas estudiaban en el Conalep De ahí se comenzó a hacer un chiste dentro Hotel Paraíso Bitch 100 baros por 2 horas Que poca dice Dentro de las comunidades de estudiantes Y progresivamente se fue esparciendo gracias a internet Cosa que hasta nuestra fecha sigue vigente Sin embargo hay que preguntarnos si de verdad el índice es tan exagerado Ya que existe muchos institutos y casos donde el índice de embarazo es bastante alto Es un tema más que nada de estadística Ya que de cada mil mujeres embarazadas en México 77 son menores de 19 años Y por lo que pudimos investigar No habría alguna relación directa con el instituto y los embarazos a temprana edad Dejando esto como un mito Sin embargo estos son solo datos por separado que nos muestran algunos estudios Pero una vez que nos metemos a datos precisos Que arroja la misma institución Nos damos cuenta que un 3% de las estudiantes del Conalep están embarazadas La estadística muestra ¿Solo 3%? Que de 4 mil estudiantes 120 están en estado gestante Una relación muy alta comparación de otros institutos El problema es tan amplio que hasta en el mismo órgano educativo Ha comenzado a proporcionar ayuda especializada a las alumnas embarazadas Siendo que la escuela les brinda atención y tutorías de cómo llevar su embarazo Aparte de que se les proporcionan A la virgo Flexibilidades para completar sus estudios sin ningún problema Así que solo queda una pregunta ¿Por qué se da tanto en este tipo de escuelas? No existe una respuesta clara y concisa de por qué sucede este fenómeno Sin embargo podemos adjudicarlo a las condiciones donde se desarrollan los estudiantes Hablamos de que el Conalep O sea pobreza Es bastante popular entre personas de escasos recursos Las cuales no se les dio una educación sexual como es debido Esto puede sonar como un comentario clasista Pero según estudios Este tipo de casos se da más cuando la escasez de recursos está presente En su mayoría porque no hay una fuente de información O alguna especie de guía para ayudar a las personas sobre este tema Y volviendo al Conalep La escuela guarda entre los estudiantes a este sector de la población Ya que sus requerimientos son mínimos Aparte que la misma institución está pensada para esto Pues pretende formar a profesionistas Así que hay una relación ¿Qué es esto Link? Oh my god otra vez Esa tipa ya dio a luz Fue hace 10 años ese video men Ya dio a luz Pasión directa entre la carencia y el índice de embarazos que aquejan al Conalep Aluno atropellado Algunos de estos establecimientos para poder estudiar Se encuentran ubicados en zonas de alto tránsito vehicular Y este es el caso del Conalep 1 Ubicado en la colonia Ciudad Industrial Morelia Supuestamente ante los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos Esto sucedió porque el joven se negó rotundamente a cruzar la avenida por el puente peatonal Y decidió pasar corriendo toda la avenida Cosa que no terminó para nada bien Lo mataron wey Pues como dijimos en esta zona el flujo de carros es muy grande Y casi en su mayoría siempre van a altas velocidades Lo que terminó por acabar con la vida de este pobre joven estudiante No amigo Ay lo grabaron en video La negación de que Oh su madre pero se murió El pasar por la zona donde debió terminó con su vida La perga La noticia se hizo viral rap Ah no se levantó La perga por idiota Conductor del vehículo Cuando también el estudiante tuvo mucho que ver con este accidente No se pudo hacer nada por salvar su vida Debido a que su deceso Ah la perga Y que fue el otro pensó que lo mató y se suicidó o que Fue muy rápido En cuanto llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde Pues el joven ya había pasado a mejor vida What the fuck Las mejores instituciones A pesar de lo mencionado en el puesto de la mala fama Y de todos los estigmas que acarre esta institución La verdad es que a palabras de muchas personas involucradas en la educación Se tratan de planteles educativos bastante capacitados y competentes Para la educación de los jóvenes Detrás de toda esta fachada Que las redes sociales y la opinión general Pueda surgir de años de Se esconde una de las mejores opciones para estudiar Pues no es muy diferente a lo que se puede vivir en un CVT O en un bachillerato común ¿Qué es un CVT? ¿Es la competencia directa del CONALEV? ¿O cómo va la cosa? No entiendo Los que no somos de México no entendemos eso De CVT ¿Qué vergas? Muchos de los profesores cuentan con un alto grado de capacitación Y muchos de los egresados aseguran que los planes y estrategias de estudio Dicen que Otra escuela que también está de la verga Dicen O son los mejores que ninguna escuela haya implementado Siendo que el CONALEV apela mucho a este sector Que sabe que está trabajando y es Se suena raro el CVT No CVT 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 a la verga O no sé pues Alguien más le suena así Estudiando a la vez Y que necesita una carrera técnica o adiestramiento En un área para desempeñarse en un trabajo Así que en vez de implementar todos los esfuerzos En hacer que los alumnos memoricen información O que sigan los lineamientos clásicos de la escuela Les da herramientas útiles para la vida Y de igual forma las bases de la educación Para poder seguir estudiando en una escuela de nivel superior Y admitámoslo Muchos de los que tenemos un título técnico en alguna área como programación No tenemos grandes posibilidades de competir laboralmente Con profesionistas egresados de una universidad Que de esos hay muchos en el país Así que si lo comparamos con carreras técnicas Como mantenimiento de motores Contabilidad O industria del vestido Nos damos cuenta que su intención Es preparar a los jóvenes para la vida laboral Si eso aún no te convence Tienes que saber que el organismo está asociado con varias empresas Las cuales están interesadas en contratar a jóvenes prospecto para las mismas Claro está que estas son parapuestos más simples De los que podrías aspirar con un título universitario O palancas Cual sea el caso Pero por lo menos es una salida Que se le da a las personas que hicieron hacer su bachillerato aquí Verga Ningún otro instituto tiene la completa garantía Que conseguirás empleo sacando un promedio excelente Y por último tenemos que hablar de su tasa de egreso La cual supera la media nacional de otros institutos Pues esto oscila entre el 67% de alumnos que logran completar su educación media superior En cambio Conale obtiene el título de ser la única con el 74% de egresados Y esto es fácil de comprobar Todo aquel que haya pasado por este periodo escolar Sabrá que en la enorme mayoría de los casos Los grupos de primer ingreso son el doble o el triple de grandes que los que egresan Algo que Pues en todos lados En la universidad también es así Entras a la universidad Entras con un chingo de personas Pasas el primer semestre Y ya no hay ni la mitad Ya se fue la mitad Simón Pasas al segundo Y la mitad de la mitad también desapareció Y ya se quedan como 6 pelones En conclusión esta escuela no es muy distinta a cualquier otra Si bien tiene sus evidentes fallos y factores que le han dado esa mala fama La verdad es que no hay muchas razones para sentir vergüenza por estudiar aquí Deceso entre alumnos del Conalep Ah bello Monterrey Nuevo León Este mágico lugar lleno de contenido subido de tono en sus televisoras Y un índice de crímenes muy alto Y con esta nota podemos decir claramente lo mal que han llegado a estar algunos alumnos Al hacer que una discusión y pelea escale a tanto Pues estos hechos se dieron justo afuera de uno de estos planteles Donde dos alumnos comenzarían a discutir por problemas personales Y esto desataría en una pelea La cual fue terminada hasta que uno de los dos participantes terminó con la vida del otro Esto lo hizo gracias a que portaba un arma blanca Y no dudó en acabar con la otra persona usando dicho utensilio Al pasar estos hechos el joven agredido terminaría siendo internado de inmediato y llevado al hospital Pero poco se pudo hacer ya que en realidad iba realmente grave de salud y no pudieron salvarlo El culpable del deceso terminó bajo las autoridades Y aunque realmente no sabemos que condena esté pagando Lo más probable es que haya terminado en un centro de correccional Ya que esta persona era un menor de edad Pero como sabemos usualmente estos casos Terminan en que el sujeto terminará una sentencia en este lugar Hasta que cumpla su mayoría de edad Para después ser puesto bajo la ley como una persona mayor Traiguiendo una condena que realmente lo castigue por haber terminado con la vida de otro alumno A pesar de que esto se dio justamente afuera del instituto La escuela quedó con aún más mala fama después de esto Gracias a que fueron hechos que se dieron entre alumnos de la institución Resulta algo desconcertante Llegar a pensar cómo es que la juventud de hoy en día Es capaz de terminar con la vida de otro alumno Solo por ganar una pelea Y esto dañando mucho más la fama de la escuela Poco más Ya sí, a mí no dejaban hacer nada por la disque Fama de la escuela Que no querían hacer una mala fama Es lo que podemos decir de este caso Sin dañar la imagen de los familiares de la persona Que perdió la vida en este tan desastroso encuentro Alumno asfixiado Hostia El bullying y el acoso es algo que toda escuela tiene No, lo mataron con bullying Sin embargo hemos de decir que en esta escuela hay un alto número de incidentes de este estilo La mayor causante es que son tampoco los requerimientos para entrar Que te puedes topar con personas de todo tipo Y se suelen dar este tipo de situaciones Algunos más extremos que otros Como es el caso que nos trae este puesto En octubre de 2022 se hizo viral un video en el norte del país Siendo que el mismo se mostraba a varios estudiantes de un Conalep en una discusión Siendo que estaban agrediendo a su compañero de chamarra amarilla De un momento a otro uno de ellos se avalanza y lo comienza a estrangular con el brazo Lo preocupante aquí es que en el video se puede ver claramente como la víctima se desvanece En más de una ocasión a causa de falta de oxígeno Siendo que el agresor no lo suelta En el video se puede escuchar como algunas compañeras comienzan a gritarle que ya lo suelte Incluso los amigos del agresor tienen que intervenir para hacer que lo suelte de una vez Por suerte la víctima pudo reponerse sin muchas complicaciones El video causó tal revuelo por lo impactante de la situación que comenzó a hacerse viral Y no tardó mucho para llamar la atención de las autoridades Quienes iniciaron una carpeta de investigación De hecho el mismo A la virga El video llegó hasta las noticias locales en Monterrey Hacia el programa telediario Monterrey Como ven este es un caso bastante fuerte Ya que las consecuencias de este tipo de acciones pueden ser muy graves o incluso fatales Solo hace falta pensar en todos los casos ¿Y ese vato que onda? Donde no estaba una cámara cerca para captar los hechos ¿Se lo chingó así güey? Casos Ni en pedo men Casos de éxito Con la famita que se puede llegar a cargar esta institución Es muy difícil llegar a pensar que alguna vez alguien salió de buena manera Y completó su vida con una carrera buena Proveniente de esta escuela, claro Y no los culpamos si pensaron esto Pues como dijimos, la quemada de esta escuela es muchísima Pero si vemos el otro lado de la moneda Nos podemos topar con esos casos de éxito De algunos alumnos estrella Que levantan a lo alto el nombre del Conalev Como aquel que hizo el rap de la escuela y se hizo viral Pero ese es otro tema Para empezar El chile está de la verga el rap Podemos mencionar a Carlos Centeno Mesa Quien consiguió ser profesional técnico de electricidad y comunicación en aviación De este modo consigue llegar al plantel del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Centeno acudió al módulo de orientación vocacional que ofrece el Conalev Para revisar las carreras que tuvieran relación con la electrónica, electricidad, física, prácticas de laboratorio e inglés Al igual que muchas otras materias Fueron las que confirmaron el interés de Carlos Por estudiar la carrera de profesional técnico en electricidad y comunicación en aviación En el plantel aeropuerto del Distrito Federal Al inicio se vio motivado al ingresar al Conalev Debido a la formación técnica que le ofrecía el plan de estudio seleccionado Pero al final logró sentirse cada vez más satisfecho Por haber recibido una educación integral en el terreno social y civil Siendo actualmente un exitoso empresario Mientras era estudiante Trabajó en un taller especializado Ubicado dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aquí fue donde aprendió de primera mano los gajes del oficio Todos estos Dice Seven que lo mejor que le pasó a él en la vida fue al Conalev Porque salió bien preparado Fueron conocimientos básicos para poder iniciar su propia empresa La cual era dando servicios a los sistemas de comunicación y navegación De los aparatos de empresas privadas De unidades aéreas del sector público De igual forma da servicio a los pequeños aviones particulares Otro caso de éxito que sin duda destaca Es el de Patricia Jauregui Fabián Egresada de la carrera de contabilidad financiera y fiscal Durante el 94 al 97 Esto en el plantel de Jalostitlán A pesar de que a lo largo de su vida Ha tenido que someterse a dolorosa O sea se podría decir que el Conalev tiene varias estrellas men Las cirugías por causa de malformaciones en sus pies Consiguió grandes satisfacciones en el ámbito educativo y profesional Esta mujer logró conseguir una licenciatura en la carrera de administración de empresas Con un desempeño notable en su trabajo El cual radica en asesoría contable y fiscal Por lo que ha demostrado cada día Que se trata de un gran ejemplo a seguir Otro gran caso de éxito Es el de José Jesús Rios Méndez Quien tuvo una experiencia única en el Conalev Disfrutando de estudiar una carrera técnica Además consiguió tener las ideas básicas Acerca a la administración de una empresa Así como en su operación De igual forma tenemos el caso de éxito De Jorge Gabriel Cocom Quien se interesó por la carrera profesional De técnico en contabilidad financiera Cocom amigo Y fiscal Actualmente se dedica a la ausencia Y también es administrador De un reconocido despacho contable y fiscal Debido a su profesionalismo Y calidad en el servicio a los clientes Estos son algunos de los casos de éxito Que tiene el Conalev Sabemos que existe mucho más Pero meter todos o la gran mayoría aquí Sería dejar esto muy largo Y creemos que con estas personas Es más que suficiente para dar el ejemplo Minería de criptomonedas Si bien Imagínate tener un hijo men Y decir Ah ya salió Pedrito de la escuela Hay que ir a traerlo a Alcona Oh que metas Viendo hoy en día Todo el tema de las criptomonedas Y el sueño de volverse rico Mediante las inversiones Está mal visto por un grupo de personas Que tienen la intención Dice yo el estar Que pinche horror No La verdad es que tan solo unos años atrás Se trataba No le saben a la buena vida Hoy un negocio respetado Y totalmente legítimo Que daba muchas ganancias Aquellos que se decidían a apostar por esto Y una de las formas de participar en esto De forma activa Era mediante la minería No vamos a meternos de lleno en el tema Ya que es muy complejo Solo necesitamos saber que es necesario Tener un equipo de cómputo adecuado Para poder minar Pues hablamos de sistemas Donde se interconectan Varias piezas de hardware Para poder hacer el trabajo Y evidentemente Esto cuesta mucho dinero Una pregunta Estamos de acuerdo Que en los países Dan así las aguas men Ajá Si Antes si dice Todavía men Jajaja Era mediante tarjetas gráficas Las cuales rondan Entre los 20 Hasta los 30 mil pesos mexicanos Sin embargo Esto también Se puede lograr Al conectar varias computadoras Y justamente Este fue lo que hizo Un listillo en un conalep Ubicado en San Luis Potosí Resulta que en marzo de 2022 Los alumnos y docentes Se comenzaron a quejar Sobre la lentitud de los equipos Con los encargados del instituto A los que ellos respondieron Llamando a la policía cibernética No porque pensaran Que hubiese algún problema Con la ciberseguridad Sino porque Simplemente al ser Un organismo de gobierno Pueden solicitar su ayuda Para el mantenimiento De la escuela Pero lo que se encontraron Fue totalmente inesperado Al parecer alguien Había invertido los servidores Que utilizaban para testear Y compartir trabajos Hablamos de que un servidor Es como una computadora Pero con mucho más Almacenamiento y potencia Aparte de que están capacitados Para estar encendidos Todo el tiempo Junto a esto También se detectó Que dos computadoras Tenían programas Que servían para monitorear Y ejecutar la minería De criptomonedas Nadie sabe cómo es Que lograron hacer esto Sin que los profesores Y los encargados Se dieran cuenta Siendo que las sospechas Cayeron a los alumnos Pero nunca se pudo Comprobar nada Eso sí Tenemos que admitir Que al que pensó esto Es un genio Pues cerró el tener Que comprar un equipo Sumamente costoso Utilizando las computadoras De esa escuela Para ganar dinero De forma remota A la virga A lo mejor los alumnos Del Conalev No sean los más aplicados Pero sí son los más abusados Para la Los más transeros Vida Conalev En Guadalupe La ciudad Guadalupe Victoria Si algo tiene Es un gran historial De mala fama Con sustancias Y esto se nos dejó Ver mucho más marcado Con el Conalev De su zona Pues aunque es muy probable Que el caso que vamos a hablar En este puesto Se haya dado también En alguna otra institución De momento La que A la virga Que salió a relucer mucho Fue la de esta ciudad Pues en una operación Mochila Se le confiscaría A muchos alumnos La tan preciada por muchos Planta verde A la virga Operación mochila Y a todos los alumnos Les quitaron marihuana Con esto se realizó Una investigación En el plantel Y se logró confiscar Más de una sustancia Que no debería estar Dentro de la escuela Y también se llegó A algunos alumnos Que se dedicaban A la venta De estos estupefacientes Dentro de la escuela Con esto Tanto la ciudad Como el Conalev De la zona Terminó con mucha más Mala fama De lo que muy probable Ya tenía Ya que la noticia Por algo será Leinita Se escaló Hasta los medios De comunicación Donde se nos deja ver Cómo es que estos alumnos Dedicados a la venta De sustancias Se les fue expulsados Y a las personas Que lo consumían Se les tuvo que poner En supuesta rehabilitación Nah, eso no pasó Olvídelo Disparo Compañero ¿Qué? ¿Tenemos un Pumpet of Kicks, güey? En marzo de 2017 Se dio uno de esos casos Que alarmarían A la comunidad estudiantil Siendo que en un plantel De la Ciudad de México Un estudiante Le dispararía a otro Por accidente Según los hechos Que se lograron rescatar Resulta que ambos jóvenes Uno de 17 Y otro de 15 Estaban manipulando Una pistola Tipo pluma Un arma especial Que sirve para mantener Un bajo perfil Y solo cuenta Con un único disparo En dado momento Accionaron por accidente El dispositivo Y el joven de 17 años Resultó herido en la ingle El disparo Nooo Se escuchó en toda la escuela Alarmando a los presentes Y como la herida del joven No dejaba de sangrar Tuvieron que acudir Con las autoridades estudiantiles Para atenderlo El chico de 15 Terminó en manos de la policía Y lo retuvieron En un centro para menores Hasta que resolviera su caso Y justamente la escuela Tuvo que tomar medidas drásticas Para apaciguar Las crecientes quejas De los padres de familia Siendo la famosa Operación Mochila Básicamente una redada Donde se inspecciona El contenido De cada mochila De los alumnos Algo que en pocas ocasiones Se ha dado en el país Siendo que las escuelas Se lo reservan Cuando hay uno de estos casos Que se acuden en el país Como en esa ocasión Donde un niño Acabó con la vida De su maestra Justamente en 2017 De igual forma Gobierno y escuelas Han intentado acabar Con este tipo de armas Ya que son extremadamente Peligrosas Al camuflajearse Con un bolígrafo cualquiera Por eso es tan penado El poseer una de estas Solamente esperemos Que haya un mayor control Tanto de las instituciones Como de los padres de familia El famoso 3% Este es uno de esos rumores Que se pasa de plantel en plantel Y que los medios de comunicación Utilizan para echarle tierra A la escuela Depende de como lo miremos Y de cual plantel Estamos hablando Pero para generalizar Y no quebrarse mucho la cabeza Estos cuando hacen una nota Sobre el consumo de drogas O alcohol en el Conalep Siempre menciona Que solo el 3% De los alumnos Son los que lo hacen Dentro de la escuela Dejando al otro 97% Como personas Que si lo hacen Lo hacen fuera de la escuela Y algunos otros Que ni siquiera prueban Los estupefacientes Y sustancias que marean Ese tan famoso 3% Es el mito De muchos medios O noticieros Que quieren hacer una nota O dejar ver mal el plantel Pues al final del día Ver alumnos consumir esto Dentro de su escuela Puede acabar con el prestigio De esta De un momento a otro Aún así con la mala fama Que el Conalep tiene Muchos de estos Utilizan esto también Para que irónicamente No se vea tan mal la escuela Y suavizar un poco Todos estos fuertes rumores Que existen Sobre la institución Infarto alumno No mames wey La verga Todo pasa en esta escuela ¿Qué fue? Se puede hablar de pelea Muere estudiante Conalep por un infarto ¿Y por qué? De maltrato E incluso incidentes Con armas de fuego Pero nunca nada Le va a ganar El impacto Que provoca La muerte de una persona Relacionada con la institución Ya sea un alumno O un profesor Para aquellos que les haya tocado La desafortunada experiencia Del deceso de alguna persona Que asistía al plantel Sabrán que el ambiente Y la interacción Entre los alumnos Y personas No vuelve a ser el mismo A causa de perder A una persona Con la que convivías Ya Verga queda bien feo El ambiente Es un sentimiento extraño Pues queramos o no En una escuela Ya formamos parte De un grupo De una comunidad Si esto pasa Cuando alguien fallece De una forma tan repentina Imagínense lo que es Vivir en carne propia Yo si tenía una amiga Va Vale ok Amiga amiga no Era más que todo Una conocida del colegio Pero siempre nos saludábamos Siempre que la veía La saludaba Y era como Hola que tal Hola Y la chica Murió men Es que era muy delgada Yo no sé si no comía Y en el colegio Recuerdo que Le hicimos el minuto de silencio Y pues También recuerdo Que dimos algo de dinero Para ayudar con el entierro Y todo Los últimos momentos De un compañero Eso pasó en el plantel Lázaro Cárdenas En Michoacán Cuando un joven De 16 años Identificado como Gustavo B Estaba tomando clases En su salón Y de un momento a otro Se desplomó en el suelo Según pudimos investigar Nadie sabía lo que le pasaba Y el pánico comenzó a surgir Cuando no respondía Y simplemente dejaba De dar signos de vida Posteriormente Los profesores pidieron El apoyo De los paramédicos De la zona Sin embargo Para cuando llegaron Era demasiado tarde Gustavo había fallecido De un infarto En plena clase Y nada pudieron hacer Para salvarlo Entre la conmoción Y el impacto Tuvieron que sacar El cuerpo del joven De la institución Hacia el CEMEFO Posterior al fallecimiento Del impacto De haber vivido El fallecimiento En carne propia De uno de sus compañeros Deceso misterioso De alumna Este es otro De esos casos Donde lamentablemente Un alumno murió Pero a diferencia Del anterior caso La causa de fallecimiento Es menos clara Que un paro cardíaco En noviembre de 2018 El plantel Ciénaga de Flores Ubicado en Monterrey Reportó el deceso De una de sus alumnas Se trataba de una joven De 16 De nombre Azucena La cual fue encontrada Sin vida En los baños De la institución Al parecer Ella había tomado Un descanso Para ir al baño Y después de algunos minutos Encontró su cuerpo Desplomado en el baño De mujeres Rápidamente Se llamaron a las autoridades Pero poco pudieron hacer Ante el suceso Que acabó con la vida De Azucena Puesto que las condiciones A las que se dio Indicaban que había Algo más de fondo Así que procedió A hacer un análisis patológico Esto más el testimonio De sus amigas Dieron como conclusión Que el responsable De su baja Fueron unas pastillas Que estaba consumiendo Para bajar de peso La información De que tipo de pastilla Estaba consumiendo Es confidencial Gracias a la protección De la víctima Sin embargo Se ha demostrado Que existen muchos medicamentos Que circulan en el mercado Y no cuentan Con ningún control De sanidad O de sustancias Lo que terminó Por cobrar Con la vida De esta joven En su escuela De esta joven 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 De esta joven